Música Mejor Acción Social, Fundación Proconsi. Junio de 2015 marca un punto de inflexión en el devenir de la compañía tecnológica leonesa Proconsi, con la constitución de su fundación, que desarrolla iniciativas relacionadas con la protección y conservación del medio ambiente, el desarrollo de productos y servicios innovadores que contribuyen a mejorar la vida de sus clientes y partners, el diseño de soluciones tecnológicas que impulsan la mejora de la salud o el acceso a la cultura y la aplicación de políticas que integran igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres. Fundación Proconsi también colabora con entidades como Aldeas Infantiles SOS, Cáritas, Unicef, Banco de Alimentos de León, Manos Unidas o Nuevo Futuro, entre otras, y desarrolla proyectos como conciertos solidarios, campus deportivos, cursos de verano, exposiciones, campañas y jornadas sobre ciberseguridad, entre otras iniciativas. Desde 2022 Fundación Proconsi cuenta con el denominado Espacio Ibiun, que ha acogido más de 100 actividades y se erige como foco cultural de reflexión, reunión, tertulia y conocimiento que tiene el emprendimiento y la tecnología como punto de partida. Mejor estrategia en mercados exteriores. La granja Insulators. El área de negocio de Berescens, especializado en la fabricación y suministro de aisladores de vidrio para líneas eléctricas, denominada la granja Insulators, en referencia a la localidad segoviana en la que se ubica, comercializa sus productos en 120 países, de los que procede el 97% de su facturación. Para lograr esta presencia internacional, la compañía desarrolla una estrategia que le ha permitido triplicar su cifra de negocio en siete años, al pasar de 17 millones en 2016 a 55 millones de euros en 2024. Las claves del crecimiento de la granja Insulators se centran en la implantación de un enfoque estratégico para identificar los mercados prioritarios y el desarrollo de una propuesta de valor diferenciada, adaptar la estrategia de marketing, ventas y servicio a las necesidades y preferencias de cada país, establecer colaboraciones con socios locales para facilitar el acceso y expansión en cada mercado y optimizar la cadena de suministro y la logística internacional para ofrecer un servicio confiable. Mejor Operación Empresarial Grupo Miguel Vergara Grupo Miguel Vergara es una de las principales empresas cárnicas españolas, con una facturación superior a los 100 millones en 2023. En julio de 2024 la compañía dio un importante salto cualitativo y cuantitativo, con la compra de la leonesa Valles de Lesla a la familia propietaria de la bodega Vega-Sicilia. Valles de Lesla cuenta con más de 1.600 bueyes pastuencos, la mayor cabaña europea de estos animales, que pasan a engrosar la ganadería de la empresa familiar vallisoletana, que se afianza como referente en el mercado cárnico de calidad. Esta operación ha generado un impacto positivo en el empleo y la economía de la zona de la montaña leonesa ubicada en Saelices de Sabero, y supondrá un incremento significativo en el número de empleos generados por el Grupo Miguel Vergara, que en la actualidad superan los dos centenares de trabajadores entre puestos directos e indirectos, con lo que contribuye a fijar población en todas las áreas rurales donde opera. Producto más innovador, Gámez Estudio Zamora. Gámez Estudio ha diseñado el primer videojuego eSport desarrollado al 100% en España. Denominado Dyrock y disponible para su descarga gratuita para PC y Android, plantea un nivel de estrategia nunca visto hasta ahora con un alto componente competitivo. Sus más de 100 protagonistas son personajes históricos reales, a los que se suman tropas de guerra, edificios típicos de diferentes etapas y magias. Este elemento didáctico permite también conocer la vida de estas personalidades, de forma leída o escuchada en varios idiomas, lo que favorecerá entender mejor su trayectoria y fijar planificaciones y sinergias para alcanzar la victoria. Además, la Zamorana Gámez Estudio ha celebrado ya la primera edición de Dyrock Finals, un torneo presencial que ha asentado las bases para impulsar un circuito competitivo profesional en el entorno a este eSport. Mejor estrategia de comunicación. Natur Pellet. Natur Pellet cumple una década de actividad dedicada a la producción de pellet de alta calidad 100% natural y ecológico en el corazón de la comarca segoviana de Tierra de Pinares. Desde sus inicios, la empresa cuenta con un plan de comunicación, algo no muy habitual en su sector, que le permite optimizar los recursos que va a invertir, tanto económicos como materiales y humanos, y ser eficiente. La compañía ha conseguido fortalecer la imagen de marca Natur Pellet, gracias a una estrategia que abarca contenidos e informaciones en su web y redes sociales, su presencia en medios de comunicación con más de 6.000 impactos anuales. También hace promociones en grandes cadenas de distribución y participa en ferias y eventos. Además, también apuesta por el patrocinio deportivo al apoyar a Jimena Velasco, una de las grandes promesas del deporte segoviano, que con solo 19 años se codea con las mejores jugadoras del circuito internacional de Premier Padel, y también al equipo femenino de Fútbol Sala Sego Sala. Mejor empresa joven. Neumáticos Abel Sanz. Abel y Jorge Sanz García son el ejemplo de que los jóvenes sí pueden emprender y encontrar trabajo en la denominada España vaciada. El pequeño taller centrado en neumáticos de tractores que en 2008 pusieron en marcha en el municipio abulense de El Oso, que apenas cuenta con 130 habitantes, se ha convertido en neumáticos Abel Sanz, una empresa que factura alrededor de 12 millones con cuatro centros de trabajo en dos provincias y con la posibilidad de dar servicio en toda Castilla y León a través de sus 10 unidades de talleres móviles. Junto al negocio originario, dispone de instalaciones en Arevalo, donde en la actualidad se encuentra la sede central, y en Bicolozano, ambos en Ávila, así como en Medina de Río Seco, en la provincia de Valladolid. Tanto sus clientes como su plantilla viven en el medio rural, lo que contribuye a fijar población en los núcleos rurales. El modelo de negocio de neumáticos Abel Sanz abarca también su presencia internacional a través de la asistencia a ferias para potenciar la exportación de sus productos, principalmente a países de la Unión Europea. Mejor gestión de recursos humanos. Curia Spain. Con unas ventas superiores a los 125 millones y una plantilla de más de 400 personas repartidas en sus centros de Boecillo, Valladolid, León y Cristóbal de Entreviñas Zamora, Curia Spain desarrolla el proyecto Curia Personas, que con un enfoque holístico y humanista tiene como objetivo mejorar la marca empleadora y la comunicación interna. Para ello, esta compañía farmacéutica y biotecnológica sitúa a sus profesionales en el centro de la estrategia y potencia los vínculos interpersonales y entre departamentos para mejorar el clima laboral, optimizar el rendimiento y fomentar el orgullo de pertenencia. Su departamento de personas ha puesto en marcha cuatro programas para motivar e implicar a la plantilla en los objetivos de la compañía, como son Curia Talento, que incluye acciones de formación y desarrollo, Curia Club, que fortalece el sentimiento de la comunidad, Curia a eventos para incertivar la cohesión de la plantilla y Curia Solidaria para devolver a la sociedad parte de lo que la empresa recibe. Mejor estrategia de sostenibilidad ambiental. Bodega e Mina. Para Bodega e Mina, la sostenibilidad no es sólo una estrategia, sino una actitud inherente a su filosofía empresarial. De ahí su firme compromiso con el medio ambiente y su lucha contra el cambio climático, que le ha llevado a convertirse en el primer centro integral de desarrollo sostenible de una bodega en el mundo y un ejemplo por aplicar la ecoeficiencia en todas sus instalaciones. Bodega e Mina ha desarrollado e implantado sistemas de energía alternativas pioneros en el mundo, al tiempo que ha puesto en marcha proyectos de investigación que permiten elaborar productos cada día más naturales y respetuosos con el entorno. Además, ha instalado puntos de recarga de vehículos eléctricos para fomentar el enoturismo sostenible y está en pleno proceso de renovación de su flota y de su maquinaria agrícola hacia modelos eléctricos. Cuenta asimismo con una zona de segregación y compactador de residuos con el fin de reducir el volumen de cartón y plástico generados en el área de embotellado. Mejor Empresa Rural. Grupo Alimentario Copese. Si algo define al Grupo Alimentario Copese desde su fundación hace cerca de medio siglo, es su compromiso con el medio rural y los recursos locales. La totalidad de su actividad está centrada en la industria cárnica porcina, lo que favorece la explotación de los recursos naturales de su zona de actuación, que comprende las localidades segovianas de Coca y Villacastín, así como otros municipios de los alrededores correspondientes a las provincias de Segovia, Ávila y Valladolid. Con una facturación de casi 123 millones en 2023 y una plantilla de más de 360 empleados, Copese controla el 100% del proceso de producción a través de las diferentes áreas de negocio, como son genética, piensos, granjas de cerdos, productos frescos y elaborados, lo que permite asumir el reto de garantizar la calidad y la trazabilidad de sus productos. El 30% de la plantilla son mujeres y el 29% de sus trabajadores tiene menos de 35 años, lo que favorece el asentamiento de la población en áreas rurales en las que Copese desarrolla su actividad, donde genera otros 150 empleos indirectos. Premio de Honor Godofredo García Gómez Godofredo García Gómez, nacido en 1943 en la pequeña localidad salmantina de Alaraz, en el seno de una familia numerosa de agricultores, constituyó en 1984 una pequeña empresa de limpieza en Salamanca con un solo trabajador. Ese fue el germen del actual grupo Lincasa, cuya facturación supera en la actualidad los 30 millones de euros con una plantilla de más de 1.600 empleados. Tras una eficaz diversificación, la compañía familiar está hoy presente en actividades como limpieza y mantenimiento, lavandería industrial, jardinería, asistencia, hostelería, formación, construcción, reformas, fontanería y sanidad especializada en la unidad del daño neurológico y funcional. La segunda generación ya está plenamente incorporada a la compañía, pues sus hijos ocupan las direcciones generales de las diferentes filiales. Aparte de ser presidente del grupo Lincasa, Godofredo García Gómez es un empresario muy querido en Salamanca por su intensa labor social a través de iniciativas como el Centro Especial de Empleo Integracil, la empresa de inserción laboral Insertacil, la Fundación Lincasa o el Banco de Alimentos de Salamanca, que Godofredo preside desde su puesta en marcha en 1998. Música 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 ¡Gracias!